17 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Son las 5 de la tarde en Tailandia. Se reanudaron las tareas de rescate y bueno, esto nos pone de cierta manera, nos envuelve en un hálito de esperanza. Rescataron a dos chicos más, o sea que ya son en total 10. Quedarían dos niños y el entrenador. Hay que recordar que están participando un total de 19 busos en esta tercera jornada de trabajo para evacuar a los niños. Y el jefe de la misión de rescate explicó que un médico y tres miembros de la marina tailandesa estuvieron con todo el grupo desde que los encontraron y van a salir también en esta jornada. Porque siguen ahí, ¿no? Hablándoles, acompañándolos, tranquilizándolos. Y es impresionante estas imágenes, ¿no? Sí, son tremendas. Estas son las primeras imágenes que se conocen del trabajo que realizan los buses ya en el interior de la cueva. Estamos viendo apenas un pedacito de 4 kilómetros que tienen que recorrer de un terreno absolutamente irregular con partes más inundadas o menos. Allí están transportando a uno de los niños al helicóptero que los traslada al hospital. Donde están siendo llevados todos. Al mismo hospital están siendo llevados todos los niños. Recordemos que este grupo se encuentra, porque todavía hay un paraíno, atrapado en una gruta a más de 4 kilómetros de la entrada de la caverna. Y para acceder hasta donde se encuentran, hay que atravesar estos laberínticos pasadísicos, pasadizos que están inundados. Fuertes desniveles, lo veíamos ayer y lo hablábamos con los buzos especialistas, ¿no? El difícil acceso que hay hasta ese lugar. ¿Y cómo se los prepara? Psicológicamente, porque es en cuestión de minutos que le ponen una máscara que es pesada y lo acompañan dos buzos a cada uno de los chicos hasta la salida, ¿no? Que es también muy largo. ¿Qué decías, Robles? No, que vi algunas imágenes del proceso en sí. Sí. Y me llama mucho la atención lo que han soportado esos pibes. Pues la verdad no tomaba dimensión hasta que no lo vi. Digo, qué bravo soportar todo eso en tan poco tiempo de preparación. Ayer nos explicaban. Sí, sí. Casi nula, digamos. Lo que necesitabas en realidad meses. Y él hablaba, este chico hablaba de que dijo recién para hacer buceo en una piscina. Pero también cuando te dicen es la única alternativa. No, sí, obvio, obvio. Totalmente. Y lo bueno, que también lo mencionábamos, hoy lo vamos a hablar con una psicóloga, de hecho. El hecho de que sean chicos, que uno puede pensar que es algo negativo, también está lo positivo. Que secuelas y que sacan de positivo los chicos en esta experiencia, ¿no? Viste que tenés un poco más de inconsciencia cuando sos más chico. Hablábamos ayer, ¿te acordás? De los peligros, si se quiere. Pero no tenés más miedo. Está, digo, para los chicos tiene que haber sido una especie de peligrosa aventura, pero aventura al fin. Por ahí los chicos no evalúan el riesgo que corren en algún momento de su vida, como este por fin. Mirá, mirá lo que es eso. Yo creo también que hay una figura clave en todo esto, que es el profesor, que indudablemente debe haber hecho un buen trabajo los días que estuvieron solos, encerrados en la cueva. Diez días, imagínate. De contención, de intentar llevarlos y que no colapsaran, ¿no? No debe haber sido nada sencillo. Lo que comentan es que hay dos personajes allí en las profundidades de la cueva que han mantenido al grupo en buen estado de ánimo y que son el profesor de 25 años, el entrenador de 25 años, y un niño de 12 años, que es el portavoz, porque habla inglés, chino, tailandés. Ah, espectacular, ¿no? No había escuchado eso. Y, Francesc, tiene 12 años. ¿Qué es lo que más? Escuchaba cómo lo describía un profesor de la escuela donde va el niño, ese que es sumamente inteligente y tiene capacidades de líder, nato. Claro, claro. El niño este, al saber hablar inglés, era quien transmitía el estado de ánimo y de salud de sus compañeros a los primeros rescatistas que llegaron al lugar, el que sirvió de intérprete. Entre los buzos extranjeros, que formaban parte del equipo de rescate, y comentan que junto con el profesor se encargaron los dos de mantener el buen ánimo de los chicos, que no decayeran, tratando de explicarles cuáles son los riesgos de las deposiciones de cada uno de ellos que contaminan incluso el aire. Claro. Porque ganan gases que son tóxicos. Dicen algunos la misión final en esta jornada y la parte negativa, si se quiere, es que se espera una jornada fuerte, lluvias. Sí. Por eso están trabajando a contrarreloj. Exactamente, ayer las autoridades tailandesas habían alertado de temporada de monzones, es habitual, son lluvias muy, muy intensas, de corta duración, pero de una gran cantidad de precipitación de lluvia. Y también le vamos a preguntar a la psicóloga, cuando venga aquí al piso, la importancia también de que sea un grupo, ¿no? De esto de pasar el tiempo. De no estar sol, claro. Porque, claro, de poder charlar, de poder contar historias que de alguna manera hicieron la fortaleza de este grupo. En un ratito vamos a estar hablando de esto. Ayer Sofía Fernández nos hizo una comparativa, un informe comparativo de la situación de los 33 meninos chilenos y de estos 12 niños.